La Paz Pon mas a la punta la hebra de hilo Allá, el argodon Muy, pon mas atrás el argodon más eso eso, así tiene que sujetarlo mira, mira, ahí, así asujétalo, eso, sujeta el dedo grande, ahí sí, mira mira, pon el algodón más a las puntas de los dedos eso, ahí sí mira, que el dedo grande no debe de aflojar la hebreina, tuérzalo acá, tuérzalo, ahí sí mira, mira, así, fíjate mira que se va haciendo facilito eso, ahí sí dele, dele vuelta, dele vuelta al ruso, pero ya, dele jale más, jale la hebre y lo más eso, más eso, eso, ahí así, ahí sí, mira y ahí sí, hija, intentaste jalar la hebre y lo más jale más hilo, jale más hilo aquí, jale más el hilo, más pero dele la vuelta eso, así asujeta la hebre, así con el dedo grande, no lo afloja así así de lejos así de lejos de lejos así de lejos y la de la eso y de lejos y de lejos ahí sí que bien un dedo de lejos y de lejos y de lejos